nuestro país y tengo el gusto de presentar a Juan Manuel Pérez Saez, cofundador y líder de investigación y desarrollo de Galtec. ¿Cómo te va? Muy bien, encantado. Bueno, gracias por sumarte a la tarde, estamos ahí 1922, sumándote, sacando un poco de energía, ya te tendrías que haber ido, estás en el laboratorio por lo que veo. Sí, sí, todavía estoy acá. Acá tengo mejor conexión, así que dije, bueno, vamos a quedarnos acá. Volví vos cerquita, voy a volver rápido. Ah, bueno, bueno, bueno. Contanos de qué va Galtec, mientras lo voy a sumar al fundador, vos también, a tu socio Daniel Falcón, que veo que está accediendo a la sala para conectarlo. Ahí, contanos sobre Galtec, por favor. Galtec es una empresa de base tecnológica que surge después de muchos años de investigación y desarrollo que se hizo dentro del marco del CONICET y la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires. Somos un grupo bastante grande de investigadores, de becarios, de tecinistas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos al aire. Le estaba preguntando, porque no enganchábamos con vos, Daniel. Un gusto. Les quiero presentar a Daniel Falcón, cofundador y CEO de Galtec, y ahí nos estaba contando justamente, Juan Manuel nos estaba contando justamente de qué venía Galtec y la investigación que él realizaba y que estaba en el laboratorio justamente nos estaba contando en este momento. Pero ahí nos está contando bien sobre Galtec. Si querés termino, Daniel, y después te presentás. Por supuesto, ¿cómo no? Bueno, como te decía, es una empresa que se origina a partir de los desarrollos que venimos haciendo en el laboratorio. El laboratorio está dirigido por el doctor Gabriel Rabinovich y básicamente él desde su tesis doctoral trabajó con una proteína que se llama Galectina 1 y a lo largo de todos estos años de investigación descubrimos que esa Galectina 1 modula el sistema inmune y que tenemos la posibilidad de generar herramientas biotecnológicas para modular la ausencia o la presencia de Galectina 1 dentro del cuerpo y tratar enfermedades como las enfermedades autoinmunes y como el cáncer. Básicamente la modulación del sistema inmune a través de esta proteína Galectina 1 puede hacer que el sistema inmune se encienda para atacar el cáncer o que se apague en enfermedades autoinmunes cuando el sistema inmune está atacando el cuerpo. Y bueno, y hace un tiempo, Daniel te puede explicar mejor cómo pasamos de trabajar en el laboratorio a licenciar las patentes de CONICET que tenían que ver con esta tecnología y generar una empresa de base tecnológica para pasar de estos desarrollos de ciencia fundamental a la posibilidad de evaluarlos en pacientes o en seres humanos y convertirlo en un medicamento. Muy bueno. Y bueno, Daniel, un gusto. Gracias por participar y gracias por sumarte. Qué bueno este desarrollo porque, corríjanme por favor, esto es una integración público-privada, o sea, porque con la empresa y trabajando con, digamos, formaron la empresa Galtec, pero con investigadores del CONICET, hicieron las patentes del CONICET, bueno, entonces, con esto, con esta investigación, entonces, ¿se integra la parte pública con la parte privada? En realidad, digamos, es una derivación, Galtec es una empresa privada, claro, ¿cierto?, que se constituyó dentro del marco de las empresas de base tecnológica, que es una legislación que existe en Argentina, por la cual el CONICET puede licenciar descubrimientos que se hayan hecho en sus laboratorios a empresas privadas para que éstas desarrollen, digamos, estos productos, y luego le paguen una licencia, un FII, digamos, por el licenciamiento, ¿no? O sea que, en realidad, la empresa Galtec, nosotros tomamos todo el riesgo del desarrollo, y en caso de que seamos exitosos, esto le va a generar a los propietarios de las patentes, que en este caso son el CONICET y la Fundación Sales, unos ingresos sumamente interesantes para, digamos, contribuir al financiamiento de la investigación básica en Argentina, ¿no? Es un poco una tendencia, para que tengan una idea, hasta la década del 80, en el ambiente científico internacional, no estaba demasiado bien visto que los investigadores patentaran sus invenciones, era como una suerte de herejía, pero a partir de una ley en Estados Unidos que se llamó la Ley Beidol, que se sancionó en la década del 80, se permitió a las investigaciones, a las instituciones académicas, patentar sus invenciones y ceder los derechos de patente a cambio de royalties a empresas privadas, y esto fue lo que generó un boom, o es el principio de la creación de la industria de empresas biotecnológicas en el mundo, y dio lugar a un desarrollo muy impresionante de nuevos medicamentos, y a una corriente de royalties hacia las instituciones académicas, que les ha permitido, bueno, solventar su sabor, sus investigaciones, y no depender tanto de las siempre cambiantes condiciones de financiamiento público, que también ocurre en el mundo desarrollado, ¿no? Así que bueno, dentro de ese marco estamos nosotros con una empresa privada, con unos convenios de licencia, con el CONICET y la Fundación Sales, por el cual tenemos el derecho a desarrollar estos medicamentos, y pagarles royalties cuando estos medicamentos lleguen al mercado. Claro. Esto nosotros tenemos como empresa, grupos generadores, este programa de radio se llama Generadores TV, y como empresa, grupos generadores, tenemos el propósito de ser la caja de herramientas del empresario PYME y del emprendedor, entonces esto que ustedes están encarando está muy bueno porque le puede abrir camino a otros empresarios, a otros emprendedores, o a otros desarrolladores que puedan apoyarse en el CONICET como para poder hacer esto, porque mucha gente no sabe que puede tal vez contar con el CONICET para poder hacer un desarrollo, la investigación, obviamente poniendo el esfuerzo, el riesgo, por decirlo de alguna manera, ah, ahí están, ¿no? Esto es en Belgrano, ¿no? Sí, esa es la foto del equipo, los fundadores y los colaboradores en el laboratorio, y ese es el día que hicimos el lanzamiento con las autoridades. ¿El IBIME es? ¿IBIME o no? Sí, sí. Yo justo le comentaba que mi esposa es investigadora del CONICET también, entonces conozco estos lugares, es conocido, pero muy bueno, entonces digo, pero esto que ustedes realizan, ¿cómo hicieron? Fue una iniciativa del CONICET, se acercó a ustedes, ustedes al CONICET, contale a los empresarios, contale a los empresarios, como pueden decir, miren, porque hay un montón, una vez entrevistamos personas que estaban desarrollando un producto en base a algas, entonces estaban investigadores del CONICET de ciencias biológicas, de biólogos marinos, ¿cómo se acercaron? ¿Cómo es el tema que ustedes se acercan al CONICET para que les den apoyo? En realidad, en mi caso particular, yo entré en contacto con Gabriel Gavinovich, a través de un amigo en común, que me comentó que Gabriel tenía la inquietud de poder ver cómo podía ser para desarrollar sus invenciones y sus descubrimientos y llevarlos a los pacientes. Entonces, a partir de ahí, bueno, trabajando con Gabriel y con el equipo, bueno, la primera conclusión es, mirando un poco cómo es el mercado internacional de empresas de base tecnológica, o las empresas biotecnológicas, vimos que hay una enorme cantidad de financiamiento disponible para startups, en la medida en que uno cumpla con los requisitos básicos que hay que tener, que básicamente son, primero, tener un, digamos, un descubrimiento y un desarrollo innovador, que en el caso de Gabriel Gavinovich y su equipo, esto se cumplía sobradamente, después hay que tener la propiedad intelectual de esos descubrimientos, hay que tener un buen equipo, ¿no es cierto?, tanto desde el punto de vista científico como de motivación y de capacidad de implementación, y hay que apuntar a un mercado que sea lo suficientemente grande como para, si uno tiene éxito, digamos, el retorno de esa inversión pueda justificar la cantidad de dinero que es importante que se necesita para desarrollarlo. En el caso nuestro de Galtech nos dimos cuenta que cumplíamos todos estos requisitos, o sea, teníamos dos medicamentos muy innovadores, un equipo de excelencia y motivación muy bueno, teníamos la posibilidad de conseguir las patentes que es el CONICET, y nos dirigíamos a mercados como son el mercado oncológico o el de las enfermedades autoinmunes, que son mercados que en el mundo se miden en billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares. Y entonces, bueno, con Gabriel tomamos la decisión de, en vez de licenciar la tecnología a otra empresa, que siempre, digamos, uno pierde el control del desarrollo, decidimos hacerlo nosotros, porque pensamos que, ¿por qué no lo íbamos a poder hacer? Sabemos que el camino para desarrollar un medicamento es un camino difícil y plagado de obstáculos, pero que básicamente lo que se requiere es, además de tener un equipo muy capacitado, tener mucha motivación y estar muy dispuesto a ir superando los escollos, ¿no? Totalmente. Entonces, nos pareció que ese camino nos ponía mucho más cerca del éxito y decidimos transitarlo y, bueno, constituimos una empresa, Galtech, licenciamos las tecnologías con el CONICET y la Fundación Sales y con eso salimos a buscar el financiamiento, que, como saben, en la industria biotecnológica de desarrollo de medicamentos, es una industria donde el financiamiento se va consiguiendo por fases, ¿no? O sea, así como el desarrollo de medicamentos está dividido, básicamente, yo diría, en cuatro fases, que son la fase preclínica y después tres fases clínicas, entonces uno va consiguiendo medicamentos para transitar cada fase. Y a medida, digamos, en que uno va transitando las fases con éxito, va aumentando la probabilidad de éxito, ¿no? Es como que le va disminuyendo el riesgo a la compañía y va aumentando su valor y eso va facilitando la consecución de nuevos fondos, ¿no? Así que, bueno, ese es el camino que estamos transitando nosotros, con la esperanza, el deseo, la esperanza, y no diría la certeza, porque en esto no hay certeza, pero la convicción sería de que vamos a ser exitosos. Ahí le pregunto entonces a Juan Manuel, así vamos saltando de Daniel, ahora Juan Manuel, el estadio en que estás, porque estás a cargo de la investigación y desarrollo como líder de GALTEC, ahí en qué está la etapa de investigación. A mí Daniel, cuando hablé con él, me convenció. O sea, espero que lo se la convenció a ustedes también. Bueno, desde el laboratorio, nada, aprendimos mucho cuando empezamos a reunirnos con Daniel y empezar a entender como algo en lo que uno está muy convencido de que anda muy bien, hay que empezar a trabajar y cómo hacer ese camino para salir del laboratorio, de los modelos experimentales, de las placas de cultivo, hacia la cama del paciente, como dice Gaby muchas veces. Y la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados, porque tenemos dos candidatos, por ahí es muy difícil de explicar, pero voy a hacer mi mejor intento para que se entienda esta proteína GALTEC-1 que les nombraba hace un rato, modula el sistema inmune y simplificándolo mucho cuando esta GALTEC-1 está presente en el ambiente patológico, ya sea en el ambiente tumoral o en el lugar donde se está generando la reacción autoinmune, hay mucha de esta GALTEC-1 y lo que hace es apagar el sistema inmune. En cáncer lo apaga y en las enfermedades autoinmunes hay poquita GALTEC-1 y ese sistema inmune que tiene que apagar no se está apagando. Entonces nosotros generamos a grandes rasgos una molécula que es como GALTEC-1, no es GALTEC-1 pero es como si lo fuera, es muy parecida, para en esa enfermedad donde falta GALTEC-1 la suplementamos y generamos otra molécula que es un anticuerpo monoclonal que bloquea GALTEC-1 y entonces donde esa GALTEC-1 como en un tumor que está sobrando digamos y está de más y está apagando un sistema inmune que tendría que estar prendido, ponemos este anticuerpo que la bloquea. Fueron muchos años de investigación de entender cómo funciona la fisiología del cuerpo humano en donde está GALTEC-1, donde está de forma normal y donde está de forma alterada, que sería su versión patológica y fueron muchos años de entender qué es lo que hace esa GALTEC-1. Cuando comprendimos qué hacía GALTEC-1 dijimos, bueno, acá necesitamos más GALTEC-1 y acá necesitamos menos GALTEC-1. Y desarrollamos dos moléculas, una que la inhibe y otra que potencia su actividad y la probamos en distintos modelos de in vitro en el laboratorio y fuimos como optimizando esas moléculas que nosotros íbamos generando tanto para aumentar la capacidad de GALTEC-1 como para bloquearla y una vez que consideramos que teníamos las moléculas adecuadas dijimos, bueno, si estamos entendiendo bien cómo funciona este sistema quizás es momento de intervenir en un paciente. Obvio que ese no es un camino fácil y es costoso porque las cosas que yo puedo generar acá en el laboratorio no las podemos inyectar a una persona, ustedes entenderán la complejidad que tiene y las normas que se necesitan de fabricación y de control de esa fabricación para que un fármaco se pueda inyectar a una persona. Y bueno, entonces dijimos, bueno, ¿cómo se transita ese camino? ¿Cómo lo ha hecho otra gente que ha sido exitosa? ¿Cómo lo han hecho otras instituciones, otros laboratorios? Es un camino complejo y además es un camino que estamos haciendo de cero porque si bien la Argentina tiene una industria farmacéutica muy grande en general esa industria farmacéutica hace cosas que ya han sido probadas en otros lugares. Y que ya están aprobadas, o sea que ya viene con el protocolo aprobado entonces es diferente. Sí, por ahí mejoran la forma en que se fabrica o lo fabrican de forma más eficiente o más barata o sea no es exactamente que tienen el protocolo del innovador pero sí saben que esa molécula que están trabajando sí saben que funciona y saben cuál es su capacidad terapéutica en seres humanos. En este caso no, digamos que todavía no está esa persona que se inyectó o el bloqueante de galetina 1 o la galetina 1. Entonces es un camino más largo, más difícil y bueno, más desafiante también. La suerte de tener éxito en un proyecto de esos te posiciona en un lugar mucho más importante y mucho más destacado, digamos que copiar algo que ya estaba hecho. Y somos medio innovadores en el país y en la región. Es algo muy costoso y es algo que generalmente se gesta en los países del primer mundo con muchos recursos. Y bueno, desde el laboratorio empezamos como no sé, sin saber muy bien cómo era esto a juntarnos con uno o con otro nos traían un amigo que había hablado con no sé quién y íbamos a un café y charlábamos íbamos con Gaby y medio como que nos mirábamos diciendo, bueno, qué será por ahí bueno, y hasta que apareció Daniel y Daniel dijo el camino creo que es por acá y como que nos convencimos mutuamente de que el camino era por ahí y bueno, nada, estamos muy entusiasmados Entonces, ahora tenemos un camino en mente ahora tenemos que transitar y ver qué aparece en ese camino Así que felices de encararlo Primero, felicitaciones y sumo a Guillermo Alijas director de consultoría de Grupo Generadores que está acá presente y más allá de su columna siempre está dentro de las reuniones ¿Cómo va Guillermo? Muy buenas tardes Juan, buenas tardes a Daniel, a Juan fascinado, escuchando lo que, o sea es una película de ciencia ficción estoy así como diciendo wow, están subiéndose en algo que no sabemos para dónde van a llegar o sí tienen idea pero el camino está totalmente incierto me generó tus palabras, Daniel una sensación de aventura entonces, te quería preguntar cuando te juntaste con estas personas que estaban con sus ideas y dijiste, este es el camino me imagino que evaluaste una tasa de riesgo de decir, bueno hay un riesgo de que esto no funcione o no se llegue a un final agradable, ¿no? Esa es la primera pregunta que tengo o sea, ¿cómo pusiste en una mesa tan buenas ideas y tan nobles con casi 30 años de Daniel Rabinovich, ¿no? Gabriel, Gabriel de Gabriel, perdón Gabriel digo, 30 años de trabajo en el CONICET una idea motorizarla ¿y el riesgo? ¿cómo fueron esas ¿cómo fueron esas repreguntas en la cabeza? Muy buena tu pregunta primero te cuento que nosotros esto no lo vimos como una aventura sino como un viaje ¿eh? o sea lo pensamos como un viaje viaje ponele para hacer una analogía pensar cuando Colón salió del puerto de Palos bueno el nuestro es un viaje menos riesgoso y pensamos que vamos a llegar a puerto digamos, ¿no? pero bueno en realidad cuando yo lo conocí a Gabriel él ya tenía la idea de llegar a la cama del paciente y de alguna manera las alternativas eran o licenciar o crear una compañía obviamente que crear una compañía y transitar este camino tiene un riesgo tiene un riesgo relativamente alto si uno analiza la tasa de éxito de digamos del desarrollo de medicamentos oncológicos bueno depende digamos obviamente en qué lugar uno separe pero si uno separe en el inicio y la tasa por ahí es del orden o menor al 10% a medida que uno o sea que uno de cada 10 fracasa ahora en la medida en que uno va avanzando en el si uno separe digamos en el momento cero digamos en el momento uno que es cuando se hace el descubrimiento la tasa de éxito es mucho menor lo que pasa es que Gaby y su equipo han transitado muchos años de investigación de alguna manera con el conocimiento que han ido adquiriendo se ha ido reduciendo el riesgo de fracaso porque se han ido pasando de manera positiva diversos diversas pruebas básicamente esto está probado en modelos animales eso lo puede explicar mucho mejor Juanma que yo pero está probado en modelos de ratón y ahora tenemos que pasar de la escala del modelo de ratón al humano la primera prueba es digamos este nosotros estamos en etapa preclínica avanzada esto significa que todavía no estamos en condiciones de hacer las pruebas clínicas inhumanas para eso tenemos que tener lo que se llama una molécula aprobada por los organismos de control digamos desde los Estados Unidos y de Europa la FDA la EMA y por supuesto la ANMAT y a partir de ahí si conseguimos eso podemos empezar las pruebas inhumanas para eso tenemos que mostrar en la etapa preclínica donde estamos ahora no es cierto el medicamento no es tóxico y que lo podemos fabricar en condiciones seguras bajo las normas que se llama GMP cuando nosotros lleguemos a esa etapa en la cual pensamos que vamos a llegar en unos meses a partir de ahí entramos en fase clínica 1 y ahí empieza a bajar el riesgo de fracaso de una manera importante y bueno a medida como explicaba antes a medida que va creciendo vamos pasando las fases va disminuyendo la probabilidad de fracaso esa disminución de probabilidad de fracaso es diametralmente opuesta al flujo de inversiones que pueden llegar a llegar claro exactamente la medida en que digamos para redondear y darles una idea aunque esto no es una ciencia exacta pero para que tengan una idea el costo del desarrollo digamos para terminar una fase 3 está en el orden de los 50 millones de dólares por droga y en cada fase ¿no es cierto? a medida que uno va avanzando de fase va aumentando el costo del financiamiento necesario para cumplir la fase siguiente ¿no? y bueno la probabilidad de éxito del comerciante va aumentando por supuesto que esto es de altísimo riesgo ¿no es cierto? pero también es de altísimo retorno para que ustedes tengan una idea hoy en el mundo por ejemplo en el mercado oncológico se gastan en el mundo en el orden de los 180 billones de dólares por año y cualquier droga que sea exitosa en aumentar la expectativa de vida de un paciente oncológico o mejorarle su condición de vida se convierte en lo que se llama en la jerga un blockbuster que es una droga que factura más de un billón de dólares entonces hay muchos ejemplos de compañías que se han valorizado de una manera o sea el premio es enorme por eso hay tanta disponibilidad de financiamiento el riesgo es alto pero el premio es muy grande la ecuación lo que decías vos la ecuación riesgo retorno es lo que te preocupaba es alto riesgo y altísimo retorno y además los canales perdón para te rendir la idea y además los canales de monetización y comercialización deben estar super estructurados super armados y de una manera que pueda fluir no sería esto una dificultad quiero decir acá la mayor dificultad digamos es demostrar que nuestros medicamentos curan que eso lo vamos a saber a partir de la fase 2 en realidad si uno mira cómo es el desarrollo de los medicamentos en el mundo no hay medicamentos que lleguen al mercado a la cama del paciente sin que en algún momento haya la intervención de una gran farma multinacional porque digamos los mercados son tan enormes y los requisitos y las necesidades digamos de disponibilidad de recursos son enormes entonces normalmente las compañías las 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 compañías este internacionales están mirando lo que se va desarrollando y cuando ven que hay drogas promisorias en el mercado ya en fase 2 que muestran que pueden ser exitosas normalmente buscan aliarse con los desarrolladores y con eso digamos no hay casos de 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 compañías pequeñas que hayan llegado a la cama del paciente sin una alianza con alguna big farma esto es así pero es un camino que nosotros pensamos transitar pero ya se ya se acercarán solos apenas tenga éxito el producto ahora Juan Manuel para ir cerrando te quería preguntar están en en la fase que están que hay que probar con con humanos una vez que esté aprobado por la FDA y todos los organismos que corresponden pero en la etapa de investigación más allá de los animales hay modelos ahora que está el auge de la inteligencia artificial como en su momento Waxon Health o sea que repliquen información y que ustedes pueden utilizar están utilizando modelos predictivos y inteligencia artificial y todos estos sistemas o no si si estamos haciéndolo no sé bien si definirlo como inteligencia artificial porque viste que eso es como una cuestión arbitraria de a qué llamar inteligencia artificial y a qué no algunas cosas son muy claras y otras cosas no tanto si lo son o no pero si hace ya varios años que estamos haciendo análisis de big data de bases de datos que van generando información respecto de la biología de los tumores para conocer las características de ese tumor y ver si correlaciona con la presencia o la disminución o el aumento de galactina 1 y entender en sílico si determinado tipo de tumor es target de nuestra terapia o sería susceptible de nuestra terapia resumiendolo mucho hay análisis de la expresión de todas las proteínas que generan determinados tumores que están aislados de pacientes directamente en el mundo en una base de datos gigantescos diciéndote este tumor de este paciente expresaba tenía este perfil de expresión de proteína y para determinado grupo de tumores o tipos tumorales existen determinadas características que por lo que expresan no solo son un tumor parecido o un tipo de tumor sino que expresan cosas parecidas si en esas cosas parecidas que expresan está galactina 1 y esa galactina 1 está aumentada es target de nuestra terapia o es blanco de nuestra terapia o hay que inhibirla o hay que encenderla para el caso de tumores hay que inhibirla en ese aspecto si tenemos mucho analizado respecto de base de datos de humanos y después lo que hacemos es ver si sin trabajar con humanos pero trabajando con líneas celulares con cultivos con cultivos de tumores tenemos algún tipo de resultado que después podamos transpolar esos resultados a los pacientes que todavía no lo hicimos pero son resultados positivos por los cuales nosotros estamos muy entusiasmados de que cuando lleguemos al humano todo esto tiene sentido y después tenemos un modelo de ratón que no siempre me lo dejan contar pero bueno básicamente está la versión de la enfermedad humana en ratones y esos ratones nosotros los tratamos con nuestro medicamento los ratones son muy distintos los humanos pero son lo suficientemente parecidos para usar el mismo medicamento que usaríamos en humano y ver los efectos en la reducción tumoral en ratones y después tenemos una otra etapa que es mucho más nueva de uso de inteligencia artificial que es una cosa más molecular que tiene que ver con el diseño de estos anticuerpos que bloquean la galactina 1 eso es el desarrollo de anticuerpos monoclonales para para generar o para desarrollar anticuerpos que bloquean una proteína es por lo cual le dieron el premio Nobel a César Milstein en la década de finales de los 70 pero a lo largo de ese descubrimiento ahora uno podría usar la técnica como la hizo Milstein digamos con ese nivel de sofisticación y podría obtener anticuerpos monoclonales pero bueno hoy en día todo eso está mejorado y se pueden hacer análisis una vez que uno ya tiene algunos anticuerpos respecto de molecularmente cómo encaja la proteína que vos querés bloquear con tu anticuerpo y ese tipo de estudio sí se hace con inteligencia artificial y se pone a correr un server todo el día y toda la noche y varios días y varias noches que te va modificando distintos aminoácidos de una parte y de la otra para entender cuál sería la mejor unión respecto de una con la otra para que esto se bloquee y toda esa estructura molecular se diseña y después uno genera la que mejor resultado le dio también avanzamos en ese aspecto o sea que la respuesta es sí más allá que después le preguntemos a Jachip y T cómo escribir algún mail o otra cosa también lo hacemos hay una versión de inteligencia artificial que no cualquiera puede manejar que si usamos la verdad Juan Manuel y Daniel un gusto tenerlos un lujo la verdad que muy claro todo y espero que sea con grandes éxitos y que pronto los tengamos le vamos a decir a Tincho de Estefano que nos copie los whatsapp ahora que nos tengan en contacto porque nosotros tenemos otros programas que hacemos en Linkedin dentro de la red social Linkedin que son vivos en Linkedin y podemos hacer algo también entre los tres con más tiempo y con más desarrollo y en un ambiente en audiencia empresarial como es en esta radio pero en eso así que muchísimas pero muchísimas gracias y felicitaciones gracias a vos gracias Javier muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer bueno un gusto realmente muchas gracias bueno ahora vamos chau